Venga, vamos con Lobato. Lobato ha cantado, esto es más que un aria. Lobato confirma al Supremo que efectivamente fue el gabinete de Sánchez quien filtró el secreto, quien filtró el famoso, el célebre ritmo correo del novio de Ayuso con el que pretendían tirar el gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No queda ninguna duda, ha sido el propio gabinete del gabinete de la Moncloa. Bueno, ahora entramos en otra fase de esta telenovela que es qué va a hacer la jefa del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, hoy ministro de Transición de Tecnología, me parece que es López, porque se ve en una situación muy complicada. O se come ya el marrón o confiesa, como por otra parte es obligatorio cuando testifica ante el juez, quién le envió ese documento. Y ahí evidentemente ha tenido que ser su jefe superior, el tal López. Oscar López creo que es el nombre, ¿no? Sí, sí, Oscar López. Bueno, yo desde luego creo que esa mujer debe estar muy, muy, debe tener mucho, mucho, mucho miedo, porque está en una situación en un callejón sin salida. Si no canta, pues va a ser imputada. Y si lo hace, sale fuera del Partido Socialista.